La cadena de televisión católica más grande del mundo, EWTN, Eternal World Television Network, anunció el pasado 10 de mayo a través de su CEO, Michael Warsaw, el lanzamiento de Asia África, su servicio de noticias para este continente. Según se dio a conocer, la agencia estará ubicada en Nairobi, capital de Kenia, y comenzará a operar el 15 de agosto, día en que se celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y que coincide con la fecha en que la Madre Angélica lanzó EWTN en 1981. El contenido de este portal será publicado en inglés, francés y portugués y estará encabezado por el padre Don Bosco Onyala, sacerdote de la diócesis de Rumbek en Sudán del Sur. Por su parte, el director ejecutivo del Grupo ASI, Alejandro Bermúdez, afirmó que esta nueva agencia dirigida a cubrir toda África para el mundo es una expresión del creciente papel que el catolicismo africano tiene en la Iglesia Universal y un importante paso para el Grupo ASI, así como para la gran familia de EWTN Noticias. Eternal World Television Network se emite en 30 idiomas y está presente en cerca de 150 países en todo el mundo, llegando a cubrir más de 310 millones de hogares diariamente.